Te gusta verme sufrir, será porque yo te quiero Ayer yo te vi reír, aquí yo por ti me muero Le di todo mi querer y tú no le hiciste caso Pues nada más te sirvió para divertirte un rato Pero ya verás que lo pagarás, mañana con otro me vas a encontrar Y entonces sabrás que tarde será y a lágrima viva tú me llorarás Te di todo mi querer y tú no le hiciste caso Pues nada más te sirvió para divertirte un rato Pero ya verás que lo pagarás, mañana con otro me vas a encontrar Y entonces sabrás que tarde será y a lágrima viva tú me llorarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!